Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva nuevamente. Es un placer para nosotros siempre, siempre estar acá llevándoles información. Esta semana viene cargadita de cosas polémicas que esperamos poder polemizar junto a usted en sus comentarios y en todo lo que siempre estamos haciendo acá en Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal. Recuerde que esto es un producto de CBN, específicamente de Mundo Cristiano, donde usted puede entrar a www.mundocristiano.tv y tener absolutamente toda la información de lo que aquí publicamos. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a mi compañero Kevin Valverde. Kevin, ¿cómo está? Bienvenido. Mi estimadísimo Jonathan, mis estimadísimos compañeros que nos están escuchando por allá. Un gusto estar aquí, compartir con todos temas, como le decía a ustedes bastante interesantes, bastante polémicos y definitivamente yo sé que les va a servir bastante a ustedes para hacer conversación. Eso es lo más importante. Angie Zamora, ¿cómo estás? Hola compañeros, muy feliz y emocionada. Bienvenidos a todos ustedes que están conectados con Cuenta Regresiva. Recuerde que es muy importante compartir este podcast para que más personas se puedan unir y para que podamos generar más conversación. Sus comentarios estaré aquí dispuesta a leerlos. Compañeros. Gracias Angie por la información y pues bueno, vamos a dar inicio con varios temas. Tenemos una agenda bastante cargada y para nosotros como siempre será un placer. Así que ponemos los temas sobre la mesa. Arrancamos de una vez. Si usted tiene, nos está viendo desde YouTube, tiene la pantalla acá y si no, acá le contamos si nos está escuchando en podcast. El primer tema lo voy a colocar yo y es que no podemos no hablar de Daddy Yankee que confesó a Jesús públicamente. Ah, bueno, ahí vamos a tener mucho que hablar y podríamos hacerlo dos temas más bien hoy. Pero bueno, cuarta parte de los jóvenes adultos del Reino Unido está de acuerdo con la prohibición de la Biblia. Estamos cada vez más locos, señores. Vamos a hablar de eso también. Rayleigh Gaines, una nadadora muy famosa, reconocida, hizo un nuevo centro de defensa para luchar contra el avance del poder trans, así como ella lo menciona. Y mi último tema será el superintendente de educación de Oklahoma, que rechazó una demanda atea porque estaban tratando de decir que ellos estaban teniendo algún tipo de batallas específicas en contra de los no creyentes y la oración y todo un tema y ahorita lo vamos a entrar ya con con muchísima mayor información. ¿Les parece? Me parece. Vamos a analizar entonces. Entonces arrancamos con el primer tema. Vamos a pedirle a los compañeros que preparen el conteo, que preparen la campana para arrancar en tres. Cinco minutos. Dos, uno, listo. Bueno, si usted no se ha dado cuenta de la noticia, el famoso cantante Daddy Yankee, recientemente finalizando uno de una de sus giras, él hace, termina en su concierto y él hace una confesión que llama mucho la atención. Él comienza diciendo, no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Entonces él dice que durante mucho tiempo intentó llenar un vacío que tenía y se dio cuenta y encontró poder llenar ese vacío en Jesús. Todo esto para él terminar haciendo el anuncio. Él dice, él menciona la palabra, él menciona a Mateo y él dice que confiesa, dice la palabra que el que confiesa a Jesús, él lo va a confesar frente al Padre. Entonces él llega y dice, yo confieso a Jesús, Jesús es parte de mi vida. Y no sólo eso, sino que él termina diciendo el famosísimo Daddy Yankee que todo lo que él tiene, todos sus recursos, toda la plataforma, toda su voz, un micrófono que tenga al frente, lo va a utilizar para el reino, haciendo alusión al reino de los cielos. Esa conversión da vueltas al mundo, pero Jonathan, me llama mucho la atención. Está gastando el tiempo usted. No, no estoy gastando el tiempo. Me llama mucho la atención. Es que quiero hablar de esto porque yo sé lo que usted quiere mencionar, pero yo quiero hablar de esto. ¿Cómo hay gente que desde ya, yo he visto blogs completos, enteros, de texto tras texto, tratando de descalificar un acto tan honesto como alguien que dice, quiero entregarle mi vida a Dios o quiero vivir para Dios? Usted sabe lo que es tener el éxito que usted tiene siendo Daddy Yankee. Una familia que tiene modelo a lo que hemos visto y lo que sabemos, no sabemos más a profundidad y no nos deberían interesar tanto este tema. Y que además de eso usted venga y entregue su vida a Jesús públicamente y que usted haya causado este revuelo a usted. ¿Qué le importa lo que están diciendo? Que probablemente ni siquiera los vio. Dios, imagínese usted con todo lo que significa este paso que Daddy Yankee da. Me encanta este tema, la gasolina, dice, no, esa es la canción que es muy famosa, es otra cosa. A mí me encanta algo mucho de lo que él dijo y es que dice, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Esto es impactante absolutamente. No hay medio de comunicación que le interese en los espectáculos, póngale el nombre que usted quiera. Poco se vio en algunos medios. Que no haya sacado, no, la mayoría de medios lo sacaron. La mayoría de medios comunicaron esto y ahora viene el otro tema que es ¿qué sigue en la vida de Daddy Yankee? Ahora yo quisiera decir primero que eso es lo que yo creo que hay que hacer. Artistas que estén en el mundo, que vengan y confiesen al Señor en este tipo de cosas. Usted vio a toda esa gente, esa gente se quedó como, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué sí que hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué impacto más grande el que tiene Daddy Yankee al confesar la verdad de Jesús en un auditorio como el que se encontraba? Hay que ser realmente serios del impacto que tiene. ¿Vale más eso que 50 mil, 80 mil o 100 mil cristianos en un estadio diciendo gloria a Dios? Porque esos no son los que para este efecto creo yo se necesitan. Porque nosotros los cristianos, ¿qué impacto va a tener sobre mí? A mí me emocionó. ¿Pero por qué Dios quiere que yo me emocione? Dios quiere que se salven almas. Y si Dios quiere que las personas no se pierdan, lo mejor del mundo que pueda hacer un artista es lo que hizo Daddy Yankee. Pararse en un lugar y decir es A, B y C. A mí me pareció maravilloso. Definitivamente creo que es una oportunidad de la que Dios le sacó bastante provecho. Me llama mucho la atención de ver que Daddy Yankee fue una persona que llegó a este punto. Normalmente está la idea de que siempre para poder llegar a Dios hay que llegar a un punto bajo, a un punto triste, a alguien con mucha depresión, a alguien que haya caído en drogas, incluso hemos visto aquí casos de brujería, pero Daddy Yankee fue una persona que logró, estando en un punto muy alto de su éxito, logró comprender eso, comprender que solo Dios le pudo haber llenado, solo Jesús, solo Dios a través de Jesús le pudo haber llenado. Y me llama mucho la atención cómo él logra tener la resolución. Señores, si ustedes nos están escuchando, si alguien está escuchando, si un cantante nos está escuchando hablar de este tema, no tenés que esperar a estar en el fondo para empezar a buscar a Jesús. Y esto fue un gran ejemplo que nos queda a nosotros bastante claro. A mí me encanta lo que está haciendo en este momento Daddy Yankee, lo que Dios está haciendo en la vida de él, en su familia, y creo que es un ingrediente fundamental que se ocupaba. Muchos artistas cristianos le han reaccionado. Espero yo que ahora no venga ese juicio que viene normalmente, no solo de ser real o no, sino de que el hombre se convierte y apenas venga una persona en un proceso privado, que es la vivencia de su fe, y la empiece a vivir y se puede equivocar, porque hay cosas que hay que ir cambiando paulatinamente, ahora empiecen a crucificarlo. Entonces, no pongamos la mirada en San Daddy Yankee. Claro. Démosle gracias a Dios que el hombre está haciendo lo que es correcto, pero señores amigos míos cristianos, nosotros donde tenemos que tener la mirada puesta es en Jesús, nadie más que él. Claro. Entonces, si ahora me aparece a mí un cristiano diciendo que está triste porque Daddy Yankee hizo A, B y C, se les acompaña en ese proceso y se espera que hay una cosecha muy grande producto de su conversión. Se espera que usted como cristiano esté orando, en vez de juzgar lo que vaya a hacer de aquí en adelante, que usted esté orando por el proceso que él ya de por sí comenzó y que es un proceso que de por sí todos tenemos un proceso. Y que va en proceso, como dice Kevin, paso a pasito, suave, suavecito. Esa es de otra persona. Es que yo no escucho esa música. Usted verá que sí, en esa canción sí estuvo él. Sí. Yo creo que sí. Ah, bueno, pero aquí nos está diciendo el compañero, sí, cierto. Pero me perdona, pero no, es que yo no soy así como me quedando. Bueno, que el señor bendiga a Daddy Yankee y le dé toda la fuerza que necesite. Amén, así es. Que su familia se vea realmente fortalecida. Días antes de eso se habían hecho comentarios que había una crisis familiar porque la esposa de él había publicado que ocupaba trabajar. Entonces la gente dijo, pero qué le pasa a esta mujer diciendo. Y se filtraron mil cosas. Claro. Y ahora viene esto. Entonces toda crisis, si se la pones en las manos al señor, se convierte en un proceso como este. Hay que ver qué está pasando. Totalmente. Que Dios lo bendiga y lo acompañe. Podemos ir con el segundo tema ya para no. Vamos con el segundo tema. Pero nada más una pregunta final. ¿Usted prefiere un artista consolidado o convertido o ahora usted quiere quedar y ya que vaya solo a tocar a los conciertos evangélicos? Es que usted casi sugiere que el único camino hacia el éxito de la evangelización es que alguien se dedique toda una vida a cantar música secular para que cuando ya haya traído gente, de pronto se convierta y le pegue el susto a la gente. La que yo estoy diciendo es, ¿qué pasa? Que es la pregunta que siempre le he hecho y que usted nunca me ha podido contestar. ¿Qué pasa si una persona influyente en la música se convierte? ¿Lo traemos a los cultos evangélicos o lo dejamos cantando en el mundo? Eso contéstemelo el otro año. Vamos a continuar con el segundo tema porque no tenemos tema. ¿Les parece? Ok, porque tenemos tema. Segundo tema. Sí, porque tenemos segundo tema. Por eso dije que éramos dos, pero no me hizo caso la producción. Tema número dos en cinco, cuatro, póngame el tiempo por favor compañeros. Cinco minutos. Ok, ahí estamos inmediatamente. Este tema es preocupante porque casi una cuarta parte de los jóvenes adultos del Reino Unido están de acuerdo con la prohibición de la Biblia según una nueva encuesta. Pero es que eso no es solo lo que dice, dicen algunos medios. No, pero eso es lo que dice. Entonces no es que estamos poniendo la mirada sobre un tema en específico para generar polémica. Es que como no va a ser preocupante que casi una cuarta parte de los jóvenes del Reino Unido encuestados acá digan que si hay una incitación al odio tiene que prohibirse la Biblia. Esto es realmente para mí preocupantísimo. Dos mil ochenta y ocho adultos británicos les preguntaron que si estaban de acuerdo con esta afirmación. Aquí podemos ir desgranando. A menos que las partes ofensivas puedan eliminarse, los libros que contengan lo que algunos perciben. Oiga, algunos y perciben percepción como incitación al odio deberían prohibirse en la venta general, incluyendo si es necesario textos religiosos como la Biblia. Y dijeron estoy de acuerdo. Usted enfatizó en algo que a mí me preocupa mucho es percibe qué es lo que la gente está percibiendo en este momento. Es peligroso. Es peligroso. Porque entonces cualquier principio que vaya contrario o cualquier idea que vaya contrario a lo que yo quiero. Me ofende. Me ofende. Una familia hoy, querer una familia de mamá, papá e hijos es un acto absolutamente ofensivo y además dicen que es heterocentrista. Y claro, si eso fue lo que crearon. Y pensar que, no sé, dice la palabra, mi embrión, vieron tus ojos, que un embrión tiene vida, eso es ofensivo entonces. Eso es ofensivo, es ofensivo decir eso, es ofensivo decir que la creación dice que es hombre y mujer, varón y hembra los creo, ¿te imaginas? O sea, cosas tan básicas. Esto puede llegar a convertirse en un verdadero problema. Dice que el 23% de adultos de 18 a 34 años estaban de acuerdo con la afirmación, el 17 de los de 35 a 54 y de 55 en adelante son el 13%. Estamos firmes, pero esos de 55 años, en 30 años ya no tenemos a los de 55. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora el tema es que está educando a la generación más joven, quién les está enseñando a la generación más joven que los principios bíblicos son importantes, la base bíblica que se ha estado predicando en esas zonas. El doctor Aaron Edwards, dice la nota que estamos tomando como base, fue expulsado de su puesto en el Cliff College en Derbyshire, en Inglaterra, después de que publicara un tuit expresando que la homosexualidad está invadiendo la iglesia. ¿Es la verdad? ¿O es mentira? Por dicho, aquí no me van a expulsar por decir eso. No, no. Pero es la verdad o es mentira. Es que, bueno, es parecido al conflicto que se ha estado dando con la Unión Metodista, ¿verdad? Cómo ha estado generando una división increíble el tema de querer no entender bien cómo adoptar el tema de las uniones. No quiero ser ecumenista, pero metamos hasta la Iglesia Católica. Vean los abordajes que la Iglesia Católica hoy está haciendo. Estamos en un complejo entramado que se está generando y entonces venir y decir eso es homofóbico. Yo le voy a decir algo y esto es algo que yo siempre he tenido mucho a lo largo de mi mente mientras uno está redactando, viendo estas noticias, analizando todos estos temas. Hay algo que a mí no se me quita de la mente y es que nosotros como cristianos llegamos en un punto donde nos dio miedo ser, vamos a ver, ¿qué pasa si digo la palabra inquisidores? De veras, nosotros no tenemos que dejar ser tan permisivos con muchas cosas. Es cierto, se ha hablado aquí, nosotros lo hemos dicho, la Iglesia tiene la obligación de aprender a tratar ciertos temas como los grupos LGBT. Tiene que aprender a recibirlos, pero eso no significa que no podemos o que nosotros debemos ensuavizar lo que son principios bíblicos. Los principios bíblicos no se deben modificar, que de pronto es lo que sugieren ahí, que si es algo ofensivo, entonces a no ser que se cambie la Biblia, ¿verdad? Y si no, entonces que se elimine completo. Nosotros no debemos dejar de ser inquisidores con eso. No debemos permitir llegarnos al límite, a la raya, decir, no, vea, yo crecí, y esto se los cuento, yo crecí en un hogar donde a mí no me dejaba ver escuido porque habían fantasmas y eso era, rozaba con lo satánico, ¿verdad? Pero entonces yo decía, ese tipo de temor, yo no estoy diciendo que hay que ser así de ese nivel de extremismo. Pero yo ahora sí escuido. Pero ese recelo, pero ese recelo, hay que, no, ya, ya puedo, ya lo veo yo arriesgándome a lo que sea. Pero está bien, ese recelo es necesario. Pero a lo que estoy hablando es, no podemos alejarnos de ese recelo como cristianos, porque si nos alejamos de ese recelo, entonces ¿qué estamos haciendo? Nos estamos acercando cada vez más y más a ser permisivos. ¿Y en qué quedamos? Quedamos en que entonces está creciendo una generación donde no les asusta decir, ah, no, no, quitemos esa de la Biblia, o eso no aplica, o lo peor, eliminemos la Biblia. Pero es que a mí es lo que me preocupa. Intentaron cambiar, intentaron convencer, intentaron obligar y como ya no se puede, ahora la quieren modificar. Y como ya no se puede, entonces ahora hay que quitarla. ¿Qué la eliminen? Por Dios, ahora, Biblia censurada del 2024. Eso me parece a mí un absurdo. Y esto sin hablar de todo lo que está pasando también en Europa, que no vamos a meternos a más detalles. Vamos con nuestra compañera Angie Zamora. Me imagino que hay bastantes comentarios, Angie, de estos temas. Correcto, compañeros. Muchos comentarios de estos dos primeros temas. Vamos a leer parte de los que ustedes nos están dejando por acá y vamos a iniciar con el primer tema acerca de Daddy Yankee. Por acá tenemos a Sandra Almeida, punto cinco. Ella nos comparte Gloria a Dios, la mejor decisión, bendiciones. Bendiciones para usted también, Sandra. Gracias por estar con nosotros. Otro comentario por acá, este Norma Marielix. Ella nos escribe Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga y te guarde en todos tus caminos. La mejor decisión, la mejor opción y el mejor regalo del mundo. Otros comentarios que tenemos por acá acerca de la última nota que acabamos de comentar en el Reino Unido. Tenemos a Esteban 179025 y él nos comparte, es el reflejo del adoctrinamiento. Que esto sea un llamado de alerta para todos los padres de familia, para que cuiden de sus hijos y oren por ellos. Y el último comentario es de Yari Rivera, aquí un bajo, y ella nos dice, los jóvenes deben estar siempre en nuestras oraciones. Son un blanco para el enemigo, ya que de ellos saldrán nuevas generaciones. Aparte de los comentarios que ustedes están dejando en nuestras redes sociales, aún nos quedan dos temas más, así que quédese con nosotros. Muy bien, ahora vamos con los siguientes temas. Vamos con los siguientes temas, el que viene es bastante interesante. Vamos a poner el conteo y arrancamos con la campana en 3, 2, 1, a lo que vinimos. 5 minutos. Bueno, esta semana Riley Gaines, nosotros la conocemos, nosotros hemos hablado aquí en Mundo Cristiano por ella, ella es una nadadora profesional. Ella tuvo una historia bastante peculiar porque ella compitió con Lía Thomas. Lía Thomas es una transgénero, es un hombre que se identifica como mujer, se puso peluca, se dejó crecer el pelo, y entró a la competencia de natación femenina. Claramente hay una diferencia física y entonces Lía, para que se dé una idea, en una competencia en los 200 del estilo libre, quedó empatado con Riley. Pero entonces el juez llega y toma y dice, bueno, no puede haber dos ganadoras, tenemos que darle el premio a uno y se lo dieron a Lía Thomas, a la transgénero. Un hombre ganó en una competencia de natación, le ganó en una competencia de natación femenina, un hombre le ganó a una mujer, ese es Riley. Resulta que Riley se ha tomado la tarea de hablar y denunciar eso que ha estado pasando, una injusticia de un hombre entrando en una competencia femenina ganando. Y ganándose todos los, acaparando todos los títulos. Entonces ella se da cuenta de que algo está faltando en todos los lugares. Ella va a Capitolios, a Senado, va a diferentes lugares y se da cuenta de algo. Ella dice, hace falta una voz que les ayude a defender. Entonces, la noticia que se da esta semana es que Lía Thomas, Riley, perdón, Riley Gaines, funda el Centro Riley Gaines en el Leadership Institute. Es un centro dedicado a defender particularmente esos casos. Jonathan, y ella dice, estamos en un momento donde las mujeres que quieren participar en los deportes femeninos solo con mujeres, están viéndose como una minoría en la que necesitan una institución que las defienda. ¿Usted cree que es justo eso que sucede? Para nada. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido el aspecto de ver, se habla y esto es algo físicamente, el hombre por la testosterona está acondicionado a poder tener mejor rendimiento físico. Suena hasta ilógico preguntarlo, es decir, no tiene sentido. Pero ¿qué pasa en un país para que las personas vean eso bien? Es decir, ¿qué está pasando en este país, específicamente en los Estados Unidos, en ciertas zonas, para que las personas estén viendo normal y no pase nada? Es decir, para que haya un criterio formal y oficial que dice, sí, se puede hacer así. El muchacho puede participar. La pregunta es, ¿en qué mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que es lo que tal vez no hemos logrado entender, Kevin, es que cuando llega esta situación la reaccionamos y hacemos organizaciones, hacemos todo, pero estas son pequeñas victorias que van teniendo y que luego van convirtiendo a que el debate sea como no pasa nada. Parejo. No, no sucede nada. No hay nada de malo. Usted pregunta en los países de América Latina y un porcentaje muy alto te van a decir imposible. Claro. Eso no, eso no, eso no. Pero si usted va a países medulares en temas como estos, México, países medulares en temas de libertades sexuales, Colombia. Más permisivo, vamos a decirle. Y usted empieza a ir ahí y empieza a ver el lobby que ha habido, el trabajo que ha habido. En México hay personas transexuales influyentes en un nivel altísimo. Entonces, como empiezan a ser parte de la cotidianeidad, dejan de ser un problema y es, no, claro que compitan, que compita tal persona. Es más, es un delito decirle a un hombre que se cree mujer el nombre en hombre. Eso es increíble. Entonces, ahí es donde yo digo, estamos en una situación, pero han ido, ha sido batallas que se han ido perdiendo. Ahí es donde uno en el análisis puede decir, sí hay que ser más radicales. Imagínate lo ridículo que puede ser incluso, por ejemplo, que yo quiera competir en carreras y que de pronto, no me dio, no me da la fuerza, no me da el rendimiento o la disciplina para poder ganarle a mis compañeros en carrera. Entonces, me pongo una peluca, me autoidentifico como mujer y entonces me meto a la competencia femenina. Partiendo que podrías ganarle a una mujer, porque hay mujeres muy buenas que nadie les gana, pero hay situaciones donde sí se puede dar. Exacto. A ver, los números, los números hablan de que hay un rendimiento mucho más, no sé, más efectivo en los hombres. Hay una condición física, el nivel de testosterona que maneja a los hombres le permite tener más fuerza a la hora de nadar, más velocidad para la hora de correr. Claro que si a mí me ponen a correr, ahorita como en verdad estamos claros en eso. No, me ponen a correr con cualquier atleta femenina. A lo que voy es, si estamos hablando con un atleta, si estamos hablando de atletas entre atletas, un atleta masculino, si entonces quiere ganar una competencia, entonces puede agarrar y ponerse una peluca y decir, me meto a un concurso femenino. Ese es el problema. Ese es el problema principal. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Es que no escuché. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Pero el tema es, el tema ya lo menciona usted, el tema es cuando se permite y se normaliza hacerlo y llegamos al punto donde tenemos que hacer instituciones que defiendan a las mujeres como si fueran una minoría. Terrible, terrible. No tiene sentido. Estamos mal. Vamos de inmediato con el segundo tema, que ahí es donde yo apoyo esto que está sucediendo acá. Espérate para acomodarme bien bonito, para poderles decir. Vamos listos, estamos en 3, 2, 1. Cinco minutos. Vamos de inmediato. ¿Saben qué pasa? Hay una zona en los Estados Unidos que se llama Oklahoma, donde un superintendente de educación, el encargado de la educación allá, por decirlo de una manera sencilla, dijo en un video, dejen en paz a nuestros hijos. Hay una organización atea, cuyo nombre no quiero recordarme, que cualquier situación donde está viendo que en una escuela, que en un espacio público existen expresiones públicas de cualquier tema relacionado con Dios, lo censuran por un tema de la dicicidad primero, pero después por un tema que esto ya más complejo, un tema ideológico. Es decir, el deseo de estas organizaciones, yo no deseara estar en esa organización, pero ni cerca, es expulsar a Dios de todo, como si eso se pudiera, es bien absurdo, pero quitar a Dios de todas las cosas. Entonces, resulta que había una escuela, específicamente en Oklahoma, en una zona que se llama Praga, que es un distrito por allá, que ellos en sus altavoces ponían oraciones específicas. Entonces, ellos ponen una demanda para que esta organización, diciendo, no pueden seguir haciendo estas oraciones porque esto está afectando total y absolutamente. Entonces, me gustó mucho la actitud que tuvo, les voy a decir el nombre de Ryan Walters, quien vino y dijo, no vamos a ceder a sus payasadas. Son ustedes, no permitiremos, dice, que el ateísmo sea la religión patrocinada por el Estado de nuestro sistema escolar. Dejen en paz a nuestros hijos. Entonces, ahora lo que sigue es la resolución de esto, porque la organización se pone en contacto con el distrito escolar para decirle a los funcionarios que dejen de hacer eso. ¿Qué es lo que sigue? Ellos lo que van a hacer ahora es pasar a un tema constitucional y ver cómo hacen para poder lograrlo. Porque es algo que le ponen al final, su desprecio por sus deberes constitucionales y su fragante postura política son una vergüenza para su cargo. Y una vez más, renovamos nuestro llamamiento para que renuncie inmediatamente. Eso es lo que dice la organización, que se llama Freedom from Religion Foundation. ¿Ellos son terribles en todo sentido? Es increíble lo que ellos pasan haciendo y no es la primera vez. Yo creo que aquí en este podcast ya lo hemos mencionado tantas veces. Es increíble cómo una organización se haya topado tanto y son tantos los fallos que ya han habido en contra de ellos, de que lo que ellos hacen es violentar la primera enmienda a los Estados Unidos. Tantas veces se les han dicho y ellos siguen insistiendo con esto. O sea, siguen chocando contra la misma pared, siguen estrellándose, gastando recursos contra la misma pared para que al final se sepa que la primera enmienda a los Estados Unidos defiende completamente el derecho para que usted ore con toda libertad. Nadie en Estados Unidos le puede a usted impedir que usted ejerza su libertad religiosa de ninguna manera. Y sigue insistiendo en esta organización, metiéndose particularmente con las escuelas. Yo creo en la libertad religiosa total y absolutamente, pero también entiendo que la libertad religiosa es un tema de doble filo. Porque la libertad religiosa es la libertad de cualquier religión. No es solo la libertad de nuestra fe cristiana. Y ojo, no quiero que esto se malinterprete, sino esto es un punto que yo meto aquí en análisis de cuando hablamos de libertad religiosa, estamos hablando que cualquier otro credo se pueda manifestar. Entonces, yo voy de acuerdo con la libertad religiosa caminando de la mano con las creencias de las comunidades. Entonces, si una creencia atenta contra la creencia de otra, tiene que haber una protección constitucional a las cosas. Insisto, esto no es la única salida porque ahí también podríamos tener muchos problemas como son los que tenemos los cristianos en países musulmanes. Pero creo que tiene que haber protecciones específicas que ayuden a que uno pueda ejercer su libertad religiosa, pero también sus libertades fundacionales de lo que cada país es, cómo cada país es y cómo cada país funciona. Pero es necesario que haya. Es que estamos hablando de una organización que no entiende eso. Estamos hablando de una organización que está abocada a atacar directamente el cristianismo. Porque de pronto vemos, y lo hemos hablado aquí otra vez, de cómo organizaciones satánicas han hecho eventos, el templo satánico ha hecho clubes escolares y esta organización no ataca directamente. Usted no ve a Freedom from Religion atacando al templo satánico, diciendo hicieron un ritual satánico, hicieron una actividad en un museo de arte para promocionar el satanismo con niños. Usted no ve a Freedom from Religion, ataca directamente a los cristianos. Es la misma organización que quería que quitaran como lema de Estados Unidos la frase Dios confiamos. Entonces, el problema de esta organización, más allá de atacar el tema o meterse con el tema de la libertad religiosa, es atacar directamente el cristianismo. Es un tema contra el cristianismo, por eso es que a mí el tema de la libertad religiosa me gusta la promoción de, pero tengo mis dudas serias y severas alrededor de muchas cosas. Angie, vamos con usted para ver los comentarios. Así es, del último tema tenemos un comentario por acá acerca de Denis Rodríguez, quien nos dicen, el bombardeo en contra de nuestros niños tiene que acabar, debemos defenderlos y sobre todo defender la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y otro comentario del primer tema acerca del tema de la nadadora, tenemos por acá a Lore guión bajo MH02, ella nos comparte, excelente decisión, los deportes femeninos son solo para mujeres, es injusto que hombres participen en competencias que sin ninguna duda van a ganar por sus condiciones. Vamos a leer otro comentario que tenemos por acá, también de Adri Ramihimi, ella nos escribe, las mujeres deben competir sanamente con mujeres, todas tenemos capacidades y virtudes diferentes y aprender a sentirnos orgullosas de los logros de otras mujeres también. Bien, completamente de acuerdo Adri, queremos agradecerle a todos ustedes por estar conectados con Cuenta Regresiva, gracias por sus comentarios, gracias por compartir este podcast y recuerde que este espacio es hecho para usted. Compañeros. Siento que no nos dio tiempo para terminar todos los temas. Se realen con la traba. Exacto. Señores, gracias, estuvo muy bueno el programa de hoy, quiero hacerles una invitación especial, el otro podcast de la semana que viene me voy a sentar aquí mismo, no va a estar mi compañero Kevin, para hablar sobre el proceso de cómo enfrentar las festividades, queremos darles herramientas a ustedes antes de que lleguen las festividades para hablar puntualmente sobre duelo, hay personas que han perdido el trabajo, lo normal de la vida, por favor conéctense y compartan el podcast que tendremos con Ana Luisa Guzmán del Centro Costalicense de Logoterapia, nos vemos Kevin. Nos vemos en 15 y en 8 con Jonathan, aquí la especialista. No se los pierdan, nos vemos, Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.